Hoy día en la madrugada han tomado unas fotos muy bonitas de la Vía Láctea, acá en Lima, Perú, y ahorita les voy a comunicar cómo es que se dio esto, cómo es que se llevó a cabo. Hace unos tres días el fotógrafo del mundo de Rabbit en Instagram y Twitter publicó este comunicado. Comparte. Este miércoles 22 de abril podría ser una noche histórica en nuestra capital. Este día la luna entrará a la fase luna nueva, suceso que ocurre cuando la luna se sitúa entre la Tierra y el Sol. Debido a esto, las estrellas iluminarán a su máxima potencia y podremos apreciar la Vía Láctea por primera vez en la historia en Lima. Por esta razón le pedimos a todos apagar las luces de sus hogares a las 11.50 de la noche del martes 21 de abril. La comunidad de fotógrafos de Lima estará lista para tomar una foto que podría no repetirse más. Seamos todos parte de esta historia. Este momento podría marcar el inicio del nuevo periodo que todos estamos esperando. Muchas gracias. Y aquí este post se hizo muy viral. Ya tiene 49.642 personas que le dieron me gusta a esta publicación. Que se hizo muy viral. Muchas personas estaban compartiéndolo en Instagram, también en Twitter. Acá comentarios. Sería demasiado buenazo que se logre hacer esto. Y la cosa es que llegó el día. Hoy día en la madrugada fue que tomaron las fotografías. Y les voy a enseñar la primera del mundo de Rabbit que va a estar saliendo acá. Y voy a leer también el mensaje que ha publicado hace dos horas de esta nueva publicación. Teníamos un compromiso y la opción rendirse no estuvo entre los planes. Justo ayer en la noche entré a la transmisión de él, de este fotógrafo. Hizo una pequeña transmisión en vivo en su Instagram. Y estaba diciendo justo eso, de que se iba a quedar toda la madrugada esperando a capturar, que se le presenten muy buenas oportunidades para capturar fotografías de las estrellas y todo eso. Y que estaba diciendo que no se iba a rendir por nada del mundo, que tenía que hacerlo sí o sí esto. Y voy a seguir leyendo lo que dice. Llegaron las 3 am y cuando todo parecía terminarse, hicimos un ajuste de planes y luchamos contra la contaminación lumínica y pudimos tomar unas fotos. Les comparto un set de fotos de todos los locos que estuvimos ayer en el techo de nuestras casas, esperando el momento para capturar la vía láptea. Objetivo cumplido. Los cracks que sacaron fotos ayer. Y aquí etiqueta a otros fotógrafos que también han tomado fotografías que les voy a enseñar ahora. La primera que están viendo en pantalla es la que capturó el mundo de Rabbit. Y los demás cracks que también tomaron fotos se llaman The Search, Amuyer Follow, B-W y Santos Perú. Así que también les voy a estar mostrando las fotos de los otros que capturaron unas imágenes muy buenísimas. Voy a entrar al perfil de cada fotógrafo a leer lo que han escrito adjuntado con sus fotografías. Bueno, esa es la que vieron, fue la de Rabbit. Esta de aquí es la de The Search, pero no puedo entrar a su perfil porque su perfil es privado. Entonces vamos con el siguiente. Este de aquí es de Santos Perú y voy a leer lo que he escrito. El día de ayer definitivamente quedará marcado como un antes y un después sobre la comunidad de fotógrafos de Lima. Fuimos un grupo de locos que siempre dio un objetivo. Y aunque no se pudo haber logrado en su totalidad, estamos felices de que muchos se hayan podido unir a nosotros en esta aventura. Esta foto es mi foto inicial. No, esta foto es mi foto final. Aquí hice dos tomas. Una fue a la constelación de estrellas, dos. Y la otra la casita que pueden ver, la imagen número tres que la están viendo acá. Luego realicé la unión de ambas tomas en Photoshop para terminar con la foto uno, que es esta de acá. Esto se me ocurrió después de notar que no lograría realizar la gran foto que esperaba. Y es por eso que deben de recordar que cuando se enfrenten a situaciones climáticas como esta, recuerden que la improvisación siempre será válida. Gracias a todos por formar parte de esto. Y los comentarios felicitándolo y todo. A muy el foto dice, se imagina tener los cielos así todo el año. Cuando salgamos de esta cuarentena tengamos en cuenta lo bonito que está Lima sin tanta contaminación. Cuidemosla y mantengámosla así. Una noche histórica. Y esta es la fotografía que él ha capturado. Ahora, hace unas horas nomás. Es muy hermosa con todos los puntitos ahí, todas las estrellas y planetas que se pueden ver. Las fotos que han visto han sido tomadas en Lima. Pero esta de acá, la que están viendo ahorita, que tomó B guión abajo doble, se tomó en Arequipa. Y esto es lo que puso. Me siento feliz porque tuve todo en contra para hacer este disparo realidad. Pero nunca nos dimos por vencidos. Hablamos mucho de este acontecimiento. Que no podía quedarme sentado viendo cómo los demás se esforzaban por llevar el mensaje. Y yo tirando la toalla a la primera dificultad. Y para mí es una de las mejores fotos que he visto hasta ahora. Me encanta mucho. Esta de acá, por suerte me salió en mi Instagram como recomendado. O sea, el fotógrafo le ha puesto publicidad o algo así. Se llama Jan Mayo Carrera. Y es una fotazo. Es la que hasta ahora es la que más me ha gustado de las que he visto. Foto tomada hoy a las 2 y 27 de la mañana. Podemos apreciar las constelaciones de Scorpio y Sagitario. Es la primera vez que me siento tan orgulloso de sacar una fotografía así. Gracias a los capos del mundo de Rabbit y O.C. Rizo por la iniciativa y hacernos saber que podíamos fotografiar la Vía Láctea desde nuestras casas. Y esta la tomó en guacho. Porque ha puesto en los hashtags ha puesto guacho. Estrella, fotografía. Y es una fotazo. Aquí se los estoy mostrando. Es increíble, muy increíble. Y ahorita voy a mostrarles a un fotógrafo más y ya dejaríamos el video hasta acá nomás. Esta foto de aquí la subió O.C. Rizo. Y es la última foto que voy a mostrar el día de hoy. Ha sido subido hace una hora de lo que estoy grabando ahorita esto. Y esto es lo que hice. Es la primera vez que llego a capturar, a captar cometas. Ahí está, ahí lo pueden ver. Hay unas cometitas de color amarillo ahí. Desde mi cámara. Debieron ver mi cara apenas me di cuenta que esos 3 se atravesaron en mi encuadre. Gracias a la iniciativa de mi hermano El Mundo de Rabbit. Y a toda la gente que se sumó para sacar estas fotos tan únicas desde Lima a la Gris. Creo que lo que más rescato de todo esto es que como muchos han subido a sus techos sin saber tanto del tema. Pero bajaron con una noche diferente para su libro de anécdotas. Vibras para todos. Y si quieres esta foto como wallpaper, comenta abajo para ponerla en las historias. Ahorita te lo comento, pero estoy grabando un video. Y esta foto creo que la voy a usar como la miniatura de este video. Porque hay cometas. Es increíble como desde una cámara así. Una cámara, bueno no una cámara cualquiera, sino una cámara buena profesional. Porque del celular no tengo idea si es que alguien podría capturar esto. Que buen trabajo de todos los fotógrafos que he mostrado en este video. Y voy a dejarlo por ahí nomás. Espero que les haya gustado esto que están viendo. Esto ha pasado hace unas horas. Hoy día es 22 de abril. Ha pasado en la madrugada de 22 de abril. Gracias por haber visto esto. Suscríbanse acá, vean otro video acá. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Chau.